Un aplauso en el CUNUNO a Martín Rodríguez. Y un aplauso, por favor, también a la voz poderosa que viene desde el Quibdó, Chocó, de Johnny Buenaña. Ey, ey, ey. Uh, uh. Negro, pueblo de mi tierra. ¿A dónde vas en tanta soledad? Tierra de cantos y tambores. Llena de mar y lágrimas de sal. Vientre de sangre y de dolor. Cuánta violencia tu suelo acumuló. Voy navegando por aguas turbias del río atraso en el Chocó. Voy navegando por aguas turbias del río atraso en el Chocó. Voy navegando por aguas turbias del río atraso. Ok. Ey, ey. El Chocó. A lo lejos se ve mi pueblo natal, ese donde nací yo. Chocó. Por el Almecal yo me encontré. Yo me encontré. Una playa llena de colores. Llena de colores. Luego yo me desperté. Luego yo me desperté. Yo me desperté. Yo me desperté. En el dolor me depende. Negro, un pueblo de mi tierra, ¿a dónde va en tanta soledad? Voy navegando por aguas turbias del río Atrato en el Chocó Voy navegando por aguas turbias del río Atrato en el Chocó Voy navegando por aguas turbias del río Atrato en el Chocó Voy navegando por aguas turbias del río Atrato en el Chocó Pacífico es el Chocó, una tierra linda, llena de color En el Chocó, y ahí en el Cauca, Pacífico, entre las balas, en el Chocó, hay un bala, Pacífico, a fantasiar En el Chocó, y en Valle del Cauca, Pacífico, donde bailan salsas, en el Chocó, comen empanadas, Pacífico, hay con camarón En el Chocó, pacífico, en el Chocó, pacífico, ¡cuánto dolor! Pacífico, 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 ¡cuánto dolor! ¡Vamos a Adela, eh!